Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí, y de rodillas yo caigo. Espíritu Santo llene cada lugar de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos, que sea el Espíritu Santo que gobierne nuestra vida. Buenos días, feliz martes 9 de octubre. Que el Señor te bendiga, la palabra del Señor hoy nos habla que siempre es necesario recordar que la oración y la vida hacen una simbiosis, un trabajo en equipo en nuestra existencia. La oración y el hacer, orar y laborar, es importante en la vida del ser humano y por eso aparece la figura de Marta y María como dos personajes maravillosos, amigos de Jesús, que las dos unidas hacen una vida plena, una vida de bendición. Marta, Marta, la trabajadora, la que se esfuerza, la que lucha, la que se cansa, la que se fatiga de hacer tantas cosas y María, la que ora, la silente, la espiritual, la que le encanta estar a los pies de Jesús. Y entonces unimos las dos y hacen lo que Dios quiere de nosotros, unas personas que trabajemos, que nos esforcemos, que gastemos hasta la última energía de nuestra vida trabajando y procurando el bienestar, pero también que no nos olvidemos que necesitamos esa María, esa oración, esa espiritualidad, esa fe, esa eucaristía, esa palabra. Por eso los invito entonces hoy, el día de hoy, los invito a pensar que nuestra vida debe de estar también llena de oración, una oración continua, no la oración de unos pocos minutos y con la cual nos contentamos, no, una oración continua, una oración que nos lleve a confrontar nuestra vida, a llenarnos de espiritualidad, de paz, de tranquilidad, porque en las ansiedades de la vida se necesita un corazón reposado y tranquilo que la oración lo puede lograr. Entonces te invito hoy a que combinemos en nuestra vida esta Marta y María, la que trabaja y se esfuerza, pero también la que ora y la que se encuentra con el Señor. Feliz día. Dios te bendiga. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, no tengo todo, no tengo a ti. Ya no falta nada, no tengo todo, no tengo a ti.